Bueno, vamos a continuar con la última parte del trabajo práctico de matrices y bueno, veamos este ejercicio que es básicamente, por lo que estoy viendo, aplicar propiedades bueno, fíjense en lo que voy a hacer, voy a repetir de nuevo para que quede un poquito más claro, un poco más grande digamos a la menos uno, y esto va a ser igual, dice b por a a la menos dos, por b a la menos uno bueno, a ver, yo observo esto y puedo ver lo siguiente, fíjense que esto que tengo acá es un producto de dos matrices, por ende voy a obtener otra matriz y que está, y es en realidad una matriz inversa porque está a la menos uno entonces, fíjense, si yo tengo esta matriz y le aplico, y obtengo la matriz inversa de eso, y le vuelvo a aplicar la inversa a esa matriz ¿qué voy a obtener? de nuevo la misma matriz, entonces lo que yo estoy viendo, si acá le aplico de nuevo la inversa, le aplico de nuevo la inversa, y para que esto no se altere, tengo que también aplicar la inversa en el segundo miembro, con lo cual, esta matriz, al estar doblemente, por decirlo así aplicado a la inversa, doblemente, entonces esto me va a quedar b a la menos uno por x, si, fijemos, hicimos la analogía con esta expresión que tenemos acá, si entonces, bueno, obtenemos eso, ya, fíjense que hemos obtenido b a la menos uno por x ahora el problema lo vamos a tener el segundo miembro, pero fíjense yo voy a tratar de tomar otra otra matriz con otra letra, supongamos d y c vamos a poner d y c esto elevado a la menos uno por propiedad sabemos que esto es c a la menos uno por d a la menos uno fíjense en que se invierte este viene a parar acá este viene a parar acá es lo que hicimos y por propiedad significa que hemos distribuido las inversas por decirlo de esta manera pero lo que estamos aplicando es lo que ustedes vieron en teoría cuando usted tiene una expresión de esta forma parece una carita fíjense bueno eh al o propiedades obtenemos esto por teoría repasen un poquito y se van a dar cuenta bueno, lo mismo esto que tengo acá voy a hacer una analogía con esto entonces fíjense esta es una matriz y este es resolvemos todo esto y todo esto es una matriz que está elevado a la menos uno entonces yo voy a decir bueno, si todo esto que tengo acá todo esto es una matriz que sería esta c entonces ¿cómo me quedaría esto? lo voy a poner como primer factor por B no me olvido que este es a la menos uno todo esto todo esto es ¿si? no nos olvidemos y eso a su vez lo tengo que fíjense que aplicar de nuevo la matriz inversa entonces esto me queda a la menos uno ¿bien? y ahora el segundo factor que en este caso sería el segundo factor es C entonces perdón el primer factor ahora sería B D que acá es B entonces va a pasar a ser el segundo factor como B a la menos uno ¿bien? entonces si esto ahora voy a repetir y esto me va a quedar fíjense que esto elevado a la a la menos uno y elevado a la menos uno o sea aplicar la inversa dos veces de nuevo vamos a tener la matriz original que en este caso es un producto por B a la menos uno y fíjense en que esto que tengo acá que es la matriz identidad por ende B a la menos uno por X va a ser igual a ¿quién? a A a la menos dos directamente porque una matriz multiplicada por la identidad me va a dar la misma matriz bueno pero tenemos un inconveniente que nosotros necesitamos la matriz X ¿cómo hacemos como para que quede despejado este valor X? la única forma como estamos tratando de matrices es que multipliquemos por izquierda a la matriz por izquierda la matriz B le vamos a adicionar la matriz B y multiplica por izquierda ¿si? esto sería así con lo cual esto pasaría a ser la matriz identidad con lo cual tendríamos que X va a ser igual a B por A a la menos dos y acá tenemos un inconveniente con A a la menos dos ¿si? entonces pero porque no podemos calcularlo de esa forma ¿si? directamente entonces lo que se me ocurre a mí es hacer esto B por A a la menos uno fíjense esto es válido B a la menos por A menos uno elevado al cuadrado entonces entonces X en realidad me va a quedar que es igual a B por A a la menos uno todo esto elevado al cuadrado con lo cual el ejercicio quedaría resuelto tenemos el valor tenemos como dato AB ¿si? tenemos como dato B y tenemos como dato A que esto yo le tengo que calcular su inversa bueno esto ustedes lo calculan a través del método ya sea de Gau Jordan ¿si? Gau Jordan o bien aplicando definición de matriz inversa definición de matriz inversa ¿si? y de esa forma podrían calcular el valor de X bueno eso yo se lo dejo para que ustedes hagan el cálculo